¡Bobo! ¡Que mirá! ¡Anda pa' allá! ¡Que mirá! ¡Anda pa' allá! ¡Que mirá! ¡Anda pa' allá! ¡Bobo! ¡Que mirá! ¡Anda pa' allá, Bobo! ¡Que mirá! 4-7-7-5-6-6-8-8 para jugar a nuestro juego que quedó de la Copa del Mundo y del partido que ha cumplido 3 meses ya o 2. Yo creo que sí. No, diciembre. Diciembre, enero, febrero, 2 meses. ¿Pero que, ¿sabimos campeones? No, no, del partido con Holanda. El 18. El 18 se cumplen 2 meses que somos campeones. Todos los 18 vamos a tener un festejo de 2 meses, 3 meses, 5 meses, 9 meses, 18. ¿Y para el año? 9 de diciembre fue el partido con Holanda. Perfecto. Entonces, el 9 de febrero se cumplieron 2 meses del partido con Holanda. Lo increíble es que cada 18 de diciembre, pegadito a la Navidad y eso, tenemos un festejo que no es lo mismo que la final en julio, de hecho ya ni me acuerdo, 26 de junio, no me acuerdo cuál es la fecha del Mundial 86. Claro. No me la acuerdo, pero esta es el 18 de diciembre. Pero vos... Muy grosa la fecha que nos dejaron un efeméride, supera el 17 de agosto, supera todas las fechas patrias, 25 de mayo. 29 de junio del 86. 29 de junio del 86. Frío, medio raro. 18 de diciembre, impresionante. Decís que el 18 de diciembre salimos a la calle, festejamos el año. Va a haber fiestas en todos lados. Encima, posiblemente estén terminados los campeonatos, es decir, los jugadores estén libres. Bueno, no, los campeonatos en Europa están jugando, pero acá en Argentina no va a haber campeonato. Ya terminó. Yo estoy para volver a triunvirato y a la sala, el 18 de diciembre. En la calle, algo, así que a prepararse. Alguien al aire para jugar al que mirá, Bobo, con lo que quede de vos sola. Buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, señor. ¿Quién es? El admirador número uno de mil, Pizarro. ¡Guau! El jean apretado. No traje jean. Hoy, pero trajo una calza, más ajustada que el jean. ¿Te gustan las calzas? No, me gusta más el jean. Le gusta más el jean. ¿Su nombre me recuerda a buen samaritan? Claudio. Claudio, mirá qué nombrazo tiene. Claudio y Emil se van, pero así. Como loco. Como loco. Claudio, ¿dónde llevarías a Emil se a una primera cita? A cenar, obviamente. ¿A dónde? Qué rico. No hace falta el nombre del restaurante, sino el tipo de comida. Eso es importante, ¿eh? No, 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 no. Un lugar bueno, que no sea un bodegón, pero bien. No te la estás jugando nada. No estás diciendo nada. ¿Qué vamos a ir a comer? ¿Una parrilla? ¿Pastas? A Tomo uno la llevo. ¡Opa! Ah, al ángulo. Entonces sí te fuiste a un lugar que... Y bueno, me piden, me piden, me piden y voy. ¿Me vas a dejar elegir o me vas a recomendar qué comer y qué tomar? Esperá, no te escuché bien. ¿Vas a intentar que tome un vinito? Obviamente. Pero te dice, pero no me conocés, yo tomo cerveza, no tomo vinito. Claro, no me gusta. Bueno, tomaremos cerveza. ¿Igual cerveza con la cena? No, no pega. Ahí te tomo agua o agua con gas. Y ya le bajás. Mati, estamos lerdos con los chistes malos. Yo conté el de Niki Lauda, el otro, fui ahí al estudio. ¿Tenés otro? Sí. Bueno. Este era el asunto verdadero, lo que lo traía para acá, el show del chiste malo. Yo feliz. Hace rato que nos llamo. Las mejores aperturas no son, mientras me formamos, sino chistes malos. Y chistes nuevos. No hay. No hay. No hay chistes nuevos. Hay un montón. Sí, hay, yo te digo, ¿sabes cómo le dicen a Carlitos Alcaraz? Sí, es chiste nuevo porque es nuevo el tema. Va un chat GPT y se encuentra con... No, hay chiste nuevo, es reciclado de otras tecnologías. Claudio y el chiste malo. Adelante. Ahí va. Bueno, un boliche gay. Chiste viejo, más que chiste malo. No, ¿por qué? No tengas miedo, Milce. ¿Sigo o no sigo? Sí, 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 sí. Entonces, un grupo de amigos llevan a un hetero por confusión. Bien. Va. Bien. Y entonces se le cruzan una escalera a uno y le dice, ¡Ay, qué lindo que sos! Haceme sentir mujer. Haceme sentir mujer. Se saca la camisa, le hace un bollo, lávamela, le dice. No, malísimo. Claudio. Malísimo. Sí, es malo, dijeron. Nuestra cena no va a poder ser machista y malo. No, no, no. Pero sin humor. O sea, no. No, no. Y reconocé que no lo contaste con particular gracia, Claudio. No te salió. Eh, tenía cierta duda sobre... ¿Cómo iba a decir el ACM sentir mujer? Se te notó dubitativo en el remate. Dicen que es amigo de él, ¿sabes, Claudio? Pero ahí ya lo podría haber evitado. Dejé muy vara la alta. Excelente. Ese recorte, ¿eh? Quiero que dejé muy vara la alta. Hasta la vara con niquilado. Con niquilado. No puedo subir. Muy arriba. Bueno, vamos a jugar. Yo no sé, ¿está preparado o quiere indagar algo más de la vida de Claudio? No, estoy muy... Claudio está en pareja, a pesar de que está enamorado de mí. Llamo siempre para mis aniversarios de casados. Qué lindo. ¿Cuántos van? 33. ¿Y qué fecha? Y la poquete, ahora cuando te la jugás con un anillo. Eso, llamás a la radio. ¿Qué fecha? No, no, llamo a los 30, a los 25. Escuchame, ¿qué fecha cumplen? El 10 de marzo. Bien. Ahora, falta poco. Sí, ya viene, ya viene. 34. Bien. Bueno, decilo con onda. Un montón de tiempo. No, bien, bien, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, está bien. Bueno, ya sabés, te vamos a mencionar algo, tenés que decir que estamos mirando. Llegado el caso, vamos a anotar y si acierta con exactitud, tendrá el punto bonus. Si una selección de fútbol campeona pasa toda la tarde en el techo de un micro bajo el rayo del sol sin protección. ¿Qué mirás, bobo? ¿Qué estoy viendo? Ah, todo el público festejando. No, incorrecto. Lo festejo de Argentina Campeón 2022. Tiene que responder con el evento que estoy describiendo. Ah, perdón. No hay problema. No, no la tengo mucho con el juego, pero vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Silvana Suárez, Silvana Suárez, se le para a la señora y se va en vivo. ¿Qué mirás, bobo? ¿Qué estoy mirando si veo eso? Vista Legrán. ¡Claro! Y un policía guía a un grupo de gente en una crisis zombi y su mejor amigo le come a la germu. ¿Qué mirás, bobo? Ni idea porque no me gustan las cosas zombi. The Walking Dead. Coincido, yo tampoco. ¿Qué mal la mirarías? Yo, bueno, es un placer. Sí, Romina Jan te enseña que lo importante no es que te falten tus papis, sino vivir en un orfanato serpado en cheto. ¿Qué mirás, bobo? ¿Rincón de luz? No, chiquitita, es incorrecto ser, campeón, el palo. Claudio, atención. Son un equipo de rugby que tiene un accidente aéreo y cambian la alimentación de manera forzada. ¿Qué mirás, bobo? Los uruguayos que casaron con el avión. Para mí vale. Viven, viven, viven. Viven, correcto. Vamos, vamos, vamos. Un mono enorme que se enamora de una mina y se la lleva a la cima de un rascacielos. ¿Qué mirás, bobo? Sí, King Kong. Uy, perdón, no dije. Sí, está bien. Si el presidente se va en un helicóptero de la Casa Rosada. ¿Qué mirás, bobo? Al de la Rúa. Sí, está bien. Correcto, no es exacta crisis 2001, correcto. Es un espantapájaros viviente y te hace llorar como ninguna otra cosa en tu vida. ¿Qué mirás, bobo? Trapito. Sí, señor, este la tiene. Si el uno arenga y todos bailan alrededor de la más maravillosa cumbia. ¿Qué mirás, bobo? El Chorigabe. Claro. Sí. Y por último, Ricardo Ford da su musical del Rey León en TV. ¿Qué mirás, bobo? ¿Videomatch? No. Incorrecto. No, tampoco. Fortnite Show. Se guardó los grandes musicales para Fortnite Show. Cinco, seis respuestas correctas más una exacta, que sería el punto bonus. Claudio, querido, un éxito. Bastante bien, bastante bien. Bien, bien, bien. Un mensaje para Emilce, algo para decirle. No, que es... Uf. Iría a verlo de vuelta. Es un ángel. Es un ángel. Es un ángel levitando. Nunca me dijeron ángel. El otro día que vino con una remera de colores, de colores pardos y escotada. Un éxito. ¿Lo viste? Sí, pero me da más lo clásico. ¿Te gusta así el maquillaje, en un Gini, una remerita? ¿Me dijo vulgar? No, no. Está mi mujer al lado igual. Está permitido todo esto. Gini, remerita. Hay veces que la sencillez de Gini... Una diosa, Emi. Wow. En Gini, remerita. Hay que sugerir. Hay que sugerir, no te mostrar. No necesita el vestido, el escote, el estraples. No, no me salen más palabras. No, tirantes, nada de alhajas. Estraples, me quedan estraples. Nada de... Simple, sencilla. Nada, exacto. El colgante en el entretet. Una camisa apenas abierta. Las transparencias, las gasas, los volados. Sugerente, sugerente. Bien, Claudio, un abrazo grande, ¿eh? Un gusto, como siempre. Gracias, viejo, hasta luego. Se retira Claudio, el que mira vos, tiene por ahora un contendiente de fuste. Claudio, con seis unidades, el segundo. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Qué pasó, Juan? No, que es dos kilos, una otra volta. Eliane. ¿Elean? Sí, Eliane, con E al final. Eliane. Eliane. Anotado. Eliane, ¿qué edad tiene Eliane? 27. Eliane. ¿De dónde sos? De Lanús. Lanús, mirá, como el que la llevó a la cancha a Milse, a ver a... ¿Qué habrá sido la vida de ese muchacho? ¿Viste Titanic? Sí, cuando era chica. ¿Y qué te pareció? ¿La volverías a ver en el cine? Rose es una forra. ¿Qué te mueve? No. Se me ve. No, porque no me gusta ese tipo de película. ¿Cuál película te gusta? ¿Qué tipo de película? Más de Miedo. ¿De Miedo? La mejor película de Miedo. ¿De terror o me gusta más la serie? De Risa. De Tiros y de Miedo. Veamos una de Risa o una de Tiros. ¿Qué preferís ver? ¿Cuál te gusta más? Una de Enfermedades. Ay, muy fácil. Una de Juicios. Una de Juicios. Me gustan las de Juicios. ¿Cuál es la mejor de Miedo? ¿Cómo? Nada. ¿Y el Proyecto Blast? No se me ocurren de Miedo. ¿El Orfanato? El Zoo. No me sale ahora. ¿Cuál te gusta de Miedo? ¿Juego al Miedo? ¿Juego al Miedo? Scream. ¿Juego al Hambre? No, no. Sé lo que hicieron el verano pasado. La Llamada. También. Es Elian quien está del otro lado de la línea. Elian, ¿crees en la vida fuera de la Tierra? ¿La vida extraterrestre? Sí, por supuesto. ¿En dónde hay? ¿Y cómo crees que van a contactarse con nosotros? ¿O nosotros? Por microorganismo. Me gusta, ¿eh? Es nueva esta. Por microorganismo. O sea, van a lanzar un virus, ponele. Van a lanzar un virus a la Strattof. Exactamente. O por hongos. ¿Por hongos? Está mirando a las tofas. Está mirando a las tofas. Claro. Está bueno a las tofas. La serie favorita de Marto. Chicas, Marto está viendo a las tofas. Sí. Y tiene que ver la compañía. Está Elian. Elian, ¿estás ahí? Sí. Sí, sí estoy acá. Pará, ¿estás viendo las tofas? ¿Cómo? No. ¿Cuánto me dices, Elian? No, que no. ¿Cuánto me dices? Un metro sesenta y tres. Altísimo. ¿Y sos soltera? No. Ok. ¿Tampoco es casada? Quería saber. No, no estoy casada. Estoy en pareja hace cinco años. Correcto. ¿Y tenés mascota? Sí, tengo un gato. ¿Se llama? Martiego Armando. Guay. Mirá vos. Era por ahí. En homenaje a Corón. Qué grande Diego. Vamos a jugar. ¿Qué se llama? Digo Armando. No sé si ustedes sabían. Esperá que lo tengo por acá. Elian. Él es profesor, pero le da una enfermedad y termina vendiendo metanfetamina. ¿Qué mirá, guabo? Breaking Bad. Estoy viendo Breaking Bad. Uno. Exacto. Si otro profesor gusta de pasar a tomar una tacita de café con la mamá de su alumno. ¿Qué mirá, guabo? El profesor tirajar. Yo le doy correcta, más no exacta. Hay uno que se la pasa comiendo pastillas. ¿Ves fantasmas y ves en cuando come una fruta? ¿Qué mirá, guabo? Charlie. No. Charlie Alcaraz. No, Pac-Man. Era dificilísimo. Era muy difícil. Si un cerdo arma una rebelión en una granja, ¿cuándo se da cuenta que se viene la Navidad? Él y sus amigos van a ser comidos. ¿Qué mirá, guabo? Baby, el chanchito valiente. Todavía puede ganar. Si a un astronauta le toca quedarse en la nave y los otros dos dieron un gran paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Qué mirá, guabo? Llega la luna. Sí, lo llegaron. Llega la luna, sí, está bien, es correcto. El pibe quiere ser músico, pero su familia lo hace ser zapatero y termina visitando a su tatarabuela muerta. ¿Qué mirá, guabo? Eh, mi bata. Coco. Incorrecto. Un famoso saxofonista y conductor de televisión va barrio por barrio invitando a cantar a la gente. ¿Qué mirá, guabo? Tiene 25. Mirá quién canta, incorrecto. Y mirá quién canta también. Si hay un flautista encarando para el río con un montón de ratas que lo siguen. ¿Qué mirá, guabo? El flautista. De... No, no, el flautista nada. No, el flautista nada, sí. Fumótela, Eliana. Labró poco. Sí, viejo, no le pones nada, Eliane. Si Pachi hace deportes extremos en la TV argentina. ¿Qué mirá, guabo? ¿Quién? Pachi. Pachi hace deportes extremos en la TV argentina. ¿Qué mirá, guabo? La noche de 10. Sí, la noche de 10. Anda para allá. Pero. Anda para allá, Eliane. Un beso grande. Que estés muy bien. Gracias por llamar. Ya, gracias. No, gracias a vos y a todos los momentos. El ganador es Claudio. Dijimos, ser un contendiente de fuste, muy peligroso, muy bueno, muy preparado. Se lleva dos kiloritos de una altra volta que con este calor son muy bienvenidos. Ojalá que el voucher vence a finales de marzo, lo canjea el 10 y festeja el aniversario. Qué lindo, qué lindo, el aniversario Claudio de Casado. 34, no, ¿helado en la cama? Sí que no. ¿Cómo que no? Y pero. Que no ni ni. Ah, y helado en el sillón sí, helado en la cama no. No lo vas a terminar, no lo vas a terminar. Es lo mejor que te puede pasar. Tenés que llevar el tergopol, la tela gomosa porosa, hasta el freser. No, lo terminás ahí, terminás el kilo, lo dejás en la mesita de luz y arranca el otro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cariño de que está! Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. Este cojín rock no vivo en flop. Volve a cantar bien fuerte para demostrar que la hinchada tiene rock. Disfruta de tus bandas favoritas, entrevistas y una conversación.